Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hemos celebrado la fiesta de la Pascua hace unas semanas atrás, más exactamente el domingo 31 de marzo. La Pascua que era la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Después de Pascua la Iglesia celebra un tiempo, nos hace celebrar a nosotros un tiempo llamado Tiempo de la Pascua. Es un tiempo litúrgico que dura 50 días. Esa, ese trayecto de 50 días, estamos pasando la mitad ya de ese trayecto de los 50 días, de la, hacia la Pascua. ¿Qué es la fiesta de los 50 días? La conocemos con el nombre de Pentecostés, la fiesta de los 50 días. ¿Qué es Pentecostés? El Espíritu Santo. La fiesta de los 50 días es la fiesta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es Dios que vive dentro de nosotros, es Dios que tiene su morada dentro de cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo que nos mueve, que nos mueve a hacer la acción buena, que nos mueve a amar, que nos mueve a estar atento con el prójimo, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por eso, el mismo Jesús, como vamos a ver el próximo domingo, vamos a ver cómo Jesús, antes de la Ascensión, le dice a los discípulos, esperen en oración la venida del Espíritu Santo. Yo les enviaré el Espíritu Santo. Y la Iglesia espera, durante días, espera esa promesa del Señor, del Espíritu Santo de Dios. El próximo viernes 10, comenzamos la novena preparatoria al Espíritu Santo. Para recibir en nuestra vida ese Espíritu Santo. Y el 19 de mayo, celebramos Pentecostés. Los 50 días después de la Pascua. Los 50 días donde el Espíritu Santo, en plenitud, viene a nosotros. Si es que nosotros, abrimos el corazón para recibirlo. Ese Espíritu Santo puede hacer maravilla dentro de nosotros, si nosotros le damos ese lugar. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Miren, el en con nosotros. Ese en nosotros significa que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Miren lo que nos dice San Pablo. El Espíritu Santo es el espíritu del amor. Se lo nombra también, es el amor de Dios en nuestros corazones. Es el amor de Dios en nuestra vida. El Espíritu es el que nos mueve a nosotros desde adentro. Nos mueve a amar. El Espíritu Santo es como la sabia del árbol que está y que le da la vida, y que lo sostiene en pie y que nos da todo. ¿No? El Espíritu Santo de Dios. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que nosotros lo nombramos cada vez que nos hacemos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene a transformarnos y a cambiarnos. Que está permanentemente en nosotros. Permanecer en el amor de Dios, dice Jesús, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Esa permanencia de Dios en nosotros es la presencia del Espíritu Santo. Por eso yo los invito para que el próximo viernes 10 de mayo comencemos la novena, los nueve días antes de la fiesta del Espíritu Santo, a prepararnos. En la parroquia de San Pablo vamos a tener a partir del 10 de mayo, vamos a tener la misa cada día para celebrar. Ya vamos a dar más anuncio de esto y más horarios de cómo vamos a hacer. Prepararnos para que el Espíritu Santo nos ayude a orar. A esperar esa venida orando. Como dice la palabra de Dios, como dice el libro de los hechos de los apóstoles, como dicen los evangelios, los discípulos y María esperaron en oración la promesa de Jesús. Tranquilícense, quédense, oren y esperen que yo les enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Y el día de Pentecostés, dice el libro de los hechos, un gran viento y unas lenguas como de fuego se depositaron sobre cada uno de los discípulos y los apóstoles. Y María, que estaban reunidos en oración como Jesús les había dicho. Bien, miren lo que dice San Pablo en la Carta a los Romanos. En el capítulo 13, dice San Pablo que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. La deuda con los demás sea... Miren a dónde pone el amor. La deuda que tenemos con los otros es el amor. ¿Y cómo podemos amar al prójimo? ¿Movidos por qué cosa? Por el Espíritu Santo. Nadie puede hacer algo si no están movidos por el Espíritu Santo de Dios. Dice San Pablo, el que ama al prójimo ya cumplió con toda la ley. Es decir, el que ama cumplió toda la palabra. Porque el amor es el resumen de la palabra de Dios. Es el resumen de la Sagrada Escritura. El que ama cumple, porque por añadidura cumple todo lo otro. ¿No? Por añadidura cumple todo lo demás. Miren lo que sigue diciendo San Pablo. Porque los mandamientos no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro, dice Pablo a los romanos, se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es. ¿Y cómo podemos amar al prójimo como a uno mismo? Si estamos movidos por el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios, como cantamos en la iglesia, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, yo espero, yo amo, Señor en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí. Y dice, ese Espíritu de Dios que le clamamos y le pedimos, esperando esa promesa que nos hizo Jesús, esperen en oración y recibirán la fuerza del Espíritu. Vamos a prepararnos en Pentecostés, en el inicio de la novena, a ser la novena al Espíritu Santo para recibir esa fuerza que viene de lo alto. Dice Jesús, ser todo, todo en la ley, la Escritura se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo va a decir Jesús en el Evangelio, no hay amarás a tu prójimo como a ti mismo y no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Solamente uno puede dar la vida por amor. Un padre, una madre, da la vida por amor, es capaz. Movidos por el amor. ¿Cómo podemos estar movidos por el amor? Señor, el Espíritu Santo es el amor de Dios que nos mueve a nosotros a ser el bien, que nos mueve a ser la caridad, que nos mueve. Y dice San Pablo, el amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Claro, no hace mal que yo ame al prójimo, no le cae mal al hígado, no le hace mal a la salud, todo lo contrario, que el otro, que nosotros amemos y que el otro se sienta amado es la plenitud de la ley, dice Pablo, la plenitud de toda la ley que está en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, preparémonos para celebrar esta fiesta del Espíritu Santo, para poder amar verdaderamente, para poder vivir la plenitud de la Sagrada Escritura, la plenitud de la ley, como dice Jesús, antes de partir, dijo, todo queda resumido en esto, amense como yo los he amado a ustedes. Eso es la plenitud de la ley. Vamos a pedirle al Señor poder celebrar a partir del próximo viernes 10 de mayo comienza la novena al Espíritu Santo. Vamos a pedir por nosotros, a pedirle que el Espíritu venga a nosotros, pero también que el Espíritu venga a nuestra sociedad, que el Espíritu Santo descienda sobre toda nuestra Argentina, para que nos ayude a encontrar caminos de paz, de reconciliación, para que todos busquemos el bien del otro, porque cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, cuando amamos al otro, buscamos el bien del otro. Entonces, salir de este pantano en que a veces estamos nosotros metidos, lo vamos a hacer solamente si es que entendemos que debe habitar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves y el Espíritu Santo de Dios.